12. El sector público 3. La policía, la ley, y los tribunales Protección policial El mercado y la empresa privada existen, y por tanto, la mayoría de la gente puede imaginar sin dificultades un libre mercado de bienes y servicios Probablemente, lo más difícil de visualizar, es, sin embargo, la abolición del funcionamiento del gobierno en los servicios de protección La policía, los tribunales, etc. El área relativa a la defensa de la persona, y la propiedad contra ataques o invasiones ¿Cómo podrían la empresa privada y el libre mercado, proveer tal servicio? ¿Cómo sería posible, en una gestión de libre mercado, proporcionar protección policial, sistemas legales, servicios judiciales, aplicación de la ley, un sistema de castigo purgado en prisiones? Ya hemos visto que los diferentes dueños de las calles y áreas terrestres podrían brindar al menos gran parte de la protección policial Pero ahora debemos hacer un análisis sistemático de esta cuestión En primer lugar, hay una falacia común, que sostienen incluso los partidarios del SFR Según la cual, el gobierno debe proveer protección policial Como si ésta fuera una entidad única y absoluta Una cantidad fija de algo que el gobierno brinda a todos Pero en realidad no hay ningún bien absoluto denominado protección policial Como no hay bienes únicos y absolutos llamados comida, o vivienda Es cierto que todos pagan impuestos por una cantidad aparentemente fija de protección Pero esto es un mito En realidad, existen diversos tipos de protección, en grados casi infinitos A cualquier persona o negocio, la policía puede proveer desde un oficial que haga una ronda una vez por noche Dos policías que patrullen constantemente cada cuadra Otros que lleven a cabo la vigilancia en un móvil, hasta uno, o incluso varios guardaespaldas personales permanentes Además, debe tomar muchas otras decisiones cuya complejidad se hace evidente tan pronto como levantamos el velo del mito de la protección absoluta ¿Cómo podría la policía asignar adecuadamente sus fondos, que por supuesto son siempre limitados Como los son los de todos los individuos, organizaciones y agencias? ¿Cuánto debería invertir en equipamiento electrónico? ¿En equipos para tomar huellas dactilares? ¿En detectives o en policías uniformados? ¿En patrulleros o en agentes que prestan servicio a pie, etcétera? La cuestión es que el gobierno no tiene forma racional de hacer estas asignaciones de fondos Todo cuanto sabe es que él tiene un presupuesto limitado Su asignación de recursos está, pues, sujeta al juego de la política, a la inutilidad e ineficiencia del trabajo burocrático No hay nada que le indique si el departamento de policía sirve a los consumidores en respuesta a sus deseos o si lo hace en forma eficaz Otra sería la situación si los servicios policiales fueran provistos en un mercado libre y competitivo En ese caso, los consumidores pagarían por el grado de seguridad que desearan comprar Aquellos que quieren ver a un policía de vez en cuando pagarían entonces menos que quienes desean un patrullaje continuo Y mucho menos que los que demandan un servicio de guardaespaldas durante las 24 horas En el libre mercado, la seguridad sería suministrada en proporción con lo que los consumidores quisieran pagar Y de la manera en que lo prefirieran La eficiencia estaría asegurada, como siempre sucede en el mercado Por la necesidad de obtener ganancias y evitar pérdidas Y por ende, de mantener costos bajos y satisfacer lo mejor posible las demandas de los consumidores Una empresa policial ineficiente no tardaría en quebrar y desaparecer Uno de los grandes problemas que aquejan a la fuerza policial gubernamental consiste en que leyes hacer cumplir realmente Los departamentos de policía teóricamente reciben la orden absoluta de hacer cumplir todas las leyes Pero en la práctica la restricción de presupuesto los obliga a asignar su personal y su equipamiento a combatir los delitos más urgentes No obstante, esa orden absoluta los persigue y conspira contra una asignación racional de los recursos En el mercado libre, se haría cumplir aquello por lo cual desearán pagar los clientes Supongamos, por ejemplo, que el señor Joss posee una valiosa gema y cree que en cualquier momento podrían robársela Puede pedir a la compañía policial una protección constante, hasta el grado que desee, y pagar por ella También puede tener un camino privado en su propiedad por el cual no quiere que transiten muchas personas Pero es posible que no le preocupen demasiado los intrusos en ese camino En este caso, no demandará muchos recursos policiales para protegerlo En el mercado en general, todo depende del consumidor, y como todos somos consumidores Esto significa que cada persona decide individualmente cuánta protección, y de qué tipo, desea y está dispuesta a comprar Todo lo que hemos dicho acerca de la policía de los propietarios se aplica a la policía privada en general En el mercado libre no sólo sería eficiente, sino que también tendría un fuerte incentivo para ser amable Y no tratar con brutalidad a sus usuarios, o a los amigos o clientes de sus clientes Un central park privado estaría vigilado de modo eficiente para maximizar su reito Y no pesaría sobre él una queda prohibitiva impuesta a los paseantes inocentes que, además, pagan por su uso Un libre mercado policial premiaría una protección eficiente y amable y castigaría cualquier desviación de esta pauta Ya no existiría la actual disyunción entre el servicio y el pago inherente a todas las operaciones del Estado Una disyunción que significa que la policía, como todas las demás agencias gubernamentales No obtiene sus réditos de los consumidores, que actúen en forma voluntaria y competitiva Sino de los pagadores e impuestos, sobre quienes se ejerce coerción En realidad, como la policía gubernamental se ha hecho cada vez más ineficiente Los consumidores van adoptando de manera creciente formas de protección privadas Ya hemos mencionado la protección de las manzanas o de los vecindarios También hay guardias privados, compañías de seguros, detectives privados Y además cajas fuertes, cerraduras y sofisticados dispositivos como circuitos cerrados de televisión Y alarmas contra ladrones La Comisión sobre Aplicación de la Ley de la Presidencia y la Administración de Justicia Estimaron en 1969 que la policía gubernamental le costaba al público estadounidense 2.800 millones de dólares por año, mientras que éste gastaba 1.350 millones de dólares En servicios de protección privada y otros 200 millones de dólares en dispositivos de seguridad O sea que los gastos de la seguridad privada ascendían a más de la mitad de las erogaciones Destinadas a la policía gubernamental Estas cifras deberían hacer vacilar a los crédulos para quienes la protección policial es de alguna manera Por algún místico derecho o poder, necesariamente y para siempre un atributo de la soberanía del Estado Todo lector de novelas policiales sabe que los detectives de las compañías de seguros privadas Son mucho más eficientes que la policía en la recuperación de bienes robados Las aseguradoras no sólo tienen el incentivo económico para servir al consumidor Y por consiguiente, procuran evitar el pago de los seguros Sino que su enfoque es muy diferente del de la policía Esta, en defensa de una mítica sociedad Está interesada en primer lugar en atrapar y castigar al criminal Restituir a la víctima los bienes robados es algo estrictamente secundario Para las compañías de seguros y sus detectives, la preocupación principal es la recuperación de lo robado La detención y castigo del criminal son secundarios respecto del propósito primordial de ayudar a la víctima Aquí vemos nuevamente la diferencia entre una empresa privada impulsada a servir al cliente víctima y la policía pública Que no experimenta tal coacción económica No podemos describir un mercado cuya existencia es hipotética Pero resulta razonable creer que en la sociedad libertaria el servicio policial sería suministrado por los propietarios o por las compañías aseguradoras Como éstas deberían pagar beneficios a las víctimas de delitos Es muy probable que proveyeran un servicio policial como medio para limitar la comisión de crímenes y, por ende, su pago de indemnizaciones Sea como fuere, el servicio policial probablemente sería pagado en primas regulares mensuales Y se recurriría a la agencia policial, fuese la compañía aseguradora u otra Cuando se la necesitara Esta debería ser la primera respuesta simple a la pregunta típica que expresa el temor de la gente A la que se le habla por primera vez de una policía totalmente privada Bueno, eso significa que si a uno lo ataca no le roban Tiene que apresurarse a encontrar un policía y comenzar a negociar acerca de cuánto le costará que lo defienda Bastaría un momento de reflexión para darse cuenta de que ningún servicio se suministra de esa manera en el libre mercado Es obvio que la persona que quiere estar protegida por la agencia A o la compañía aseguradora B grande Pagará primas regulares en lugar de esperar a ser atacada antes de comprar la protección Pero supongamos que se produce una emergencia y el policía de la compañía B que alguien es asaltado Se detendría a preguntar si la víctima adquirió el seguro de la compañía en primer lugar Este tipo de asalto callejero estaría, como ya lo hemos señalado Dentro de la jurisdicción de la policía contratada por el dueño de la calle en cuestión Pero que ocurriría en la situación, poco probable De que un barrio no tuviera servicio policial Y que un policía de la compañía viera casualmente que alguien es atacado Saldría en defensa de la víctima Eso, por supuesto, dependería de la compañía Pero es casi inconcebible que las compañías de policía privada no cultivaran la buena voluntad estableciendo Como política, la ayuda gratuita a las víctimas en situaciones de emergencia y, quizá, pidiendo luego a la persona rescatada un aporte voluntario En el caso de un propietario que sufriera un asalto o un ataque Por supuesto recurriría a la compañía policial que hubiera contratado Llamaría a la compañía policial al lugar de a la policía, como lo hace ahora La competencia asegura eficiencia, precios bajos y alta calidad Y no existe razón alguna para asumir a priori, como lo hace mucha gente Que el hecho de que haya sólo una agencia policial en un área geográfica determinada responde casi a un mandato divino Los economistas han manifestado a menudo que la producción de ciertos bienes o servicios es un monopolio natural O sea que en un área determinada no podría subsistir más de una agencia privada Tal vez sea así, pero sólo un mercado totalmente libre podría decidir esta cuestión de una vez y para siempre Únicamente el mercado puede determinar cuáles y cuántas empresas, y de qué tamaño y calidad, pueden perdurar en activa competencia Pero nada indica a priori que la protección policial es un monopolio natural Después de todo, las compañías aseguradoras no lo son Y si las compañías de seguros metropolitán, equitable, prudencial, etc. Pueden coexistir en el mercado ¿Por qué no habrían de poder hacerlo las compañías de protección policial metropolitán, equitable y prudencial? Justave de Molinari, economista francés del siglo XIX, partidario del libre mercado Fue el primero en la historia que consideró y defendió un libre mercado para la protección policial Molinari estimó que con el tiempo habría varias agencias policiales privadas que trabajarían simultáneamente en las ciudades Y una agencia privada en cada área rural Quizá sea así, pero debemos reconocer que la tecnología moderna torna más factible el establecimiento de sucursales De las grandes empresas urbanas, incluso en las zonas rurales más remotas Por lo tanto, una persona que vive en un pequeño pueblo en Wyoming podría contratar los servicios de una compañía de seguridad local O recurrir a la sucursal cercana de la compañía de protección metropolitán ¿Pero cómo haría una persona pobre para tener protección privada por la cual tuviese que pagar en lugar de recibirle en forma gratuita? Como sucede ahora hay varias respuestas a esta pregunta Que es una de las críticas más comunes a la idea de la protección policial totalmente privada Una es, que esto ocurre con cualquier bien o servicio en la sociedad libertaria, no sólo con la policía ¿Pero acaso la protección no es necesaria? Tal vez, pero también lo son la comida en sus diferentes formas, la ropa, la vivienda, etc. Sin duda estos bienes son tan vitales, si no más, que la protección policial Y sin embargo casi nadie reclama que el gobierno nacionalice la comida, la vestimenta, la vivienda, etc. Y las proporcione en forma gratuita mediante un monopolio compulsivo A las personas muy pobres las proveería, en general, la caridad privada Tal como vimos en el capítulo sobre bienestar social Además, en el caso específico de la policía indudablemente habría maneras de proporcionar Protección policial voluntaria a los indigentes Lo harían en forma altruista las mismas empresas de seguridad Como lo hacen ahora los hospitales y los médicos O sociedades especiales de asistencia policial Que realizarían un trabajo similar al de las sociedades de asistencia legal que existen hoy en día Las sociedades de asistencia legal brindan voluntariamente asesoramiento legal gratuito A los indigentes que tienen problemas con las autoridades Existen consideraciones adicionales más importantes Como vimos, el servicio policial no es gratuito Lo paga el contribuyente, que con mucha frecuencia es el pobre Es muy posible que ahora esté pagando más en impuestos para la policía Que lo que le costarían las compañías policiales privadas Mucho más eficientes Además, estas compañías estarían proveyendo a un mercado masivo Con grandes economías de escala Y sin duda la protección policial sería mucho menos costosa de esta manera Ninguna de ellas desearía cobrar tanto como para quedar excluida de una gran parte de su mercado Y el costo de la protección no sería tanto más caro que, por ejemplo, el costo actual de los seguros De hecho, tendría a ser mucho más barato que lo que hoy son los seguros Porque en la actualidad el gobierno fija a las compañías aseguradoras Los precios que les permiten tener alejados a los competidores cuyos costos son más bajos La mayoría de las personas que han analizado a las agencias de protección privadas Manifiestan una última preocupación que consideran decisiva para rechazar la idea ¿No estarían las agencias en permanente conflicto? ¿No imperaría la anarquía? Con desacuerdos perpetuos entre las fuerzas policiales Cuando una persona llama a su policía Mientras el rival llama a la suya Estas cruciales preguntas pueden responderse en varios niveles En primer lugar Como no habría un estado que lo incluyera todo Ni un gobierno central ni uno local Al menos estaríamos a salvo del horror de las guerras Con su pletora de armas masivas, superdestructivas, y ahora nucleares La historia demuestra dolorosamente que el número de personas asesinadas en contiendas aisladas O conflictos vecinales es insignificante si se le compara con la devastación masiva provocada por las guerras entre estados Existen buenas razones para esto Para no herir susceptibilidades, tomemos dos países hipotéticos Ruritania y Valdavia Si ambos se convirtieran en sociedades libertarias Sin gobierno y con innumerables individuos Firmas y agencias policiales privadas Las únicas disputas que podrían surgir serían locales Y el alcance y el poder destructivo del armamento estaría necesaria y estrictamente limitados Supongamos que en una ciudad ruritana se produjera un enfrentamiento armado entre dos agencias policiales En el peor de los casos, no habría bombardeos masivos, destrucción nuclear o guerras biológicas Dado que ellas mismas resultarían destruidas en el holocausto Lo que lleva a la destrucción masiva es la división de varias áreas territoriales en monopolios gubernamentales únicos Dado que si el monopolio gubernamental único de Valdavia se enfrenta a su antiguo rival El gobierno de Ruritania Cada uno puede utilizar armas de destrucción masiva e incluso armas nucleares Porque los que resultarán destruidos serán el otro individuo y el otro país Además, como ahora todas las personas son súbditos de gobiernos monopólicos Todos los demás gobiernos las identifican irremediablemente con su gobierno El ciudadano de Francia es identificado con su gobierno Y por lo tanto, si otro gobierno declara la guerra a Francia Atacará tanto a sus ciudadanos como a su gobierno Pero si la compañía se enfrenta a la compañía B grande Todo cuanto puede suceder es que sus respectivos clientes se vean involucrados en la lucha Pero nadie más participará en ella Por lo tanto, debería resultar evidente que, incluso en el peor de los casos A saber, que un mundo libertario se convirtiera realmente en un mundo en el que imperase la anarquía Aún estaríamos mucho mejor que ahora Cuando nos encontramos a merced de estados naciones desenfrenadamente anárquicos Cada uno en posesión de un temible monopolio de armas de destrucción masiva Nunca debemos olvidar que vivimos, y siempre hemos vivido En un mundo de anarquía internacional Un mundo de estados naciones coercitivos a los que no controla ningún gobierno mundial Y no hay perspectivas de que esta situación vaya a cambiar Entonces, un mundo libertario Aún en el caso de que fuera anárquico No estaría sometido a las guerras brutales A la devastación masiva A las bombas atómicas que han asolado a nuestro mundo conducido por el Estado Incluso si las agencias policiales locales provocaran conflictos constantes Jamás se repetiría Andrés en Hiroshima Pero queda mucho por decir Jamás debemos presuponer como posible esta anarquía local Separemos el problema de los enfrentamientos policiales en partes precisas y diferentes Los desacuerdos honestos Y los intentos de una o más fuerzas policiales de pasar a la ilegalidad Y extraer fondos o imponer su gobierno por la fuerza Asumamos por un momento que serán decentes Y que solo tendrán diferencias de opinión razonables Dejemos de lado por ahora el problema de una policía que actúe en forma ilegal Seguramente, uno de los aspectos más importantes del servicio de protección Que la policía puede ofrecer a sus respectivos clientes Es una seguridad libre de sobresaltos Todo aquel que compra protección policial Desea, por sobre todo, un servicio eficiente y tranquilo Sin conflictos ni disturbios Toda agencia policial tendría plena conciencia de esta cuestión vital El hecho de suponer que las agencias policiales se combatirían mutuamente es absurdo Dado que no tiene en cuenta el efecto devastador que ejercería esta anarquía caótica Sobre los negocios de todas ellas Concretamente, esos desacuerdos y conflictos las perjudicarían muchísimo Por ende, en el libre mercado Todas las agencias policiales se preocuparían por evitarlos Y todas las diferencias de opinión se resolverían en tribunales privados A cargo de jueces o negociadores privados Seamos aún más específicos y realistas En primer lugar, tal como lo hemos dicho Las disputas estarían reducidas a un mínimo Porque el dueño de la calle tendría sus guardias El comerciante, los suyos El arrendador, los suyos Y el propietario, su propia compañía policial En la vida diaria no habría muchas oportunidades Para los choques directos entre las agencias policiales Pero supongamos que, como sucederá de vez en cuando Dos propietarios vecinos pelean Cada uno acusa al otro de iniciar el ataque o la violencia Y cada uno llama a su propia agencia policial Si pertenecen a diferentes compañías ¿Qué podría pasar entonces? También en este caso carecería de sentido Y sería económica y físicamente autodestructivo Para las compañías policiales Resolver el conflicto en forma violenta Por el contrario, cada una de ellas Para preservar sus negocios Estipularía como condición sine qua non de su servicio El recurso a tribunales o negociadores privados Para decidir quién tiene la razón Los tribunales Ahora, supongamos que el juez o el árbitro Decide en una disputa que Smith actuó mal Y que agredió a Jones Si Smith acepta el veredicto Cualesquiera que sean los daños O el castigo que se le imponga La teoría de la protección libertaria No sufre menos cabo Pero ¿Qué sucede si no lo acepta? O pongamos otro ejemplo Jones sufre un robo Solicita a su compañía policial Que investigue para rastrear al criminal La compañía descubre que el delincuente Es un tal Bran ¿Qué ocurre entonces? Si Brown reconoce su culpa Nuevamente no hay inconvenientes Y se procede al castigo judicial Cuyo propósito es que el criminal Restituya a la víctima Pero ¿y si Brown niega su culpabilidad? Estos casos nos llevan fuera del ámbito De la protección policial Y nos introducen en otra área vital De la protección El servicio judicial Es decir La provisión De acuerdo con procedimientos Generalmente aceptados De un método para determinar De la mejor manera posible Quién es el criminal O quién incumplió un contrato En cualquier tipo de delito o disputa Muchas personas Incluso aquellas que reconocen Que podría haber un servicio privado Competitivo de policía En el libre mercado Se oponen a la idea De tribunales totalmente privados ¿Cómo puede haber tribunales privados? ¿Cómo podrían emplear la fuerza En un mundo carente de gobierno? ¿No surgirían entonces Conflictos interminables y anarquía? En primer lugar Los tribunales monopólicos del gobierno Están sujetos a los mismos problemas E ineficiencias graves Y al mismo desprecio por el consumidor Que cualquier otra agencia gubernamental Es por todos conocido Que a los jueces Por ejemplo No se les elige por su erudición Providad o eficiencia En el servicio del consumidor Sino que desempeñan funciones clave Para el proceso político Además Las cortes de justicia son monopolios Si Por ejemplo Los tribunales de un pueblo O de una ciudad Se corrompen Se venden Se tornan opresivos O ineficientes El ciudadano no dispone Hoy en día De recurso alguno La única instancia Que le queda al ciudadano De Depp Falls Wyoming Que ha sido perjudicado Es el tribunal local de Wyoming No hay otra En una sociedad libertaria Habría muchos tribunales Muchos jueces A los cuales podría recurrir Otra vez No hay razón Para presuponer Que existe un monopolio natural De la erudición judicial El ciudadano De Depp Falls Podría Por ejemplo Recurrir a la sucursal local De la Prudential Judicial Company ¿Cómo se financiarían los tribunales En una sociedad libre? Hay muchas posibilidades Una de ellas es que cada individuo Se suscribiera a un servicio judicial Pagando una prima mensual Y luego recurriera al tribunal Cada vez que lo necesitase O Puesto que probablemente sería preciso Recurrir a las cortes de justicia Con menos frecuencia que a los policías Podría pagar una cuota Siempre que decidiera recurrir al tribunal Y el delincuente O el incumplidor del contrato Debería restituir a la víctima O al demandante Una tercera posibilidad sería Que los tribunales Fueran contratados Por las agencias policiales Para resolver las disputas O incluso podría haber Empresas verticalmente integradas Que proveyeran servicio Policial y judicial La Prudential Judicial Company Podría tener una división policial Y otra judicial Solo el mercado será capaz De decidir cuál de estos métodos Resultará más apropiado Todos deberíamos estar Más familiarizados Con el uso cada vez más frecuente Del arbitraje privado Incluso en nuestra sociedad actual Los tribunales gubernamentales Están tan congestionados Y se han hecho tan ineficientes Y antieconómicos Que hay cada vez más litigantes Que recurren a árbitros privados Para resolver sus disputas De manera más barata y rápida Recientemente El arbitraje privado Se ha convertido en una profesión Pujante y muy exitosa Además Como se contrata a voluntad Las reglas de arbitraje Pueden ser decididas rápidamente Por las partes Sin tener que recurrir A un complejo Y tedioso marco legal Aplicable a todos los ciudadanos En consecuencia El arbitraje permite Que los juicios Sean realizados Por personas expertas En la materia O ocupación involucrada Actualmente La American Arbitration Association Cuyo lema es Un apretón de manos Es más poderoso Que un puñetazo Tiene 25 oficinas regionales En todo el país Con 23 mil árbitros En 1969 La asociación Llevó a cabo Más de 22 mil arbitrajes También se recurre Más a menudo Y con más éxito A árbitros privados En casos de reclamos Por accidentes automovilísticos Se podría argumentar Que Si bien los árbitros privados Cada vez realizan Una mayor parte De las funciones judiciales Sus decisiones Siguen siendo puestas En vigor Por los tribunales O sea que Una vez que Las partes En discordia Concuerdan En recurrir A un árbitro Su decisión Se cumple De acuerdo Con la ley Esto es cierto Pero no era así Antes de 1920 Y entre 1900 Y 1920 La profesión Del arbitraje Creció A una tasa Igualmente rápida De hecho El movimiento Moderno De arbitraje Comenzó A su máxima Potencia En Inglaterra Durante la época De la guerra civil De los Estados Unidos Cuando los comerciantes Utilizaban Cada vez más Los tribunales Privados Provistos Por árbitros Voluntarios Aún cuando Sus decisiones No eran legalmente Vinculantes Hacia 1900 El arbitraje Voluntario Comenzó A establecerse En los Estados Unidos De hecho En la Inglaterra Medieval Toda la estructura Del derecho Comercial Que era Administrado De manera Torpe E ineficiente Por las cortes Gubernamentales Creció En los tribunales Comerciales Privados Estos Estaban Formados Por árbitros Puramente Voluntarios Y sus decisiones No eran legalmente Vinculantes Entonces ¿Cómo pudieron Tener éxito? La respuesta Es que los comerciantes En la Edad Media Y hasta 1920 Confiaban Únicamente En el ostracismo Y el boicot Hacia los otros Comerciantes De la zona En otras palabras Si un comerciante Se negaba A someterse Al arbitraje O ignoraba Una decisión Los otros Hacían público Este hecho En el mercado Y se negaban A tratar Con él Obligándolo A comportarse Correctamente Waldrige Menciona Un ejemplo Medieval Los comerciantes Lograron Que sus tribunales Funcionaran Sencillamente Acordando Respetar Sus decisiones Aquel Que quebrara Ese entendimiento Seguramente No sería Enviado A la cárcel Pero tampoco Podría seguir Siendo comerciante Por el acatamiento Exigido Por sus Colegas Y se demostró Con toda Evidencia Que el poder Que estos Tenían Sobre sus Bienes Era más Efectivo Que la Coerción Física Veamos El caso De John Dehoming Que se ganaba La vida Vendiendo Pescado Al por Mayor Cuando John Vendió Un lote De arenques Manifestando Que era Acorde Con una Muestra De Tres Barriles Pero sus Colegas Comerciantes Descubrieron Que en realidad Se trataba De una Mezcla De peces Espinosos Y arenques Podridos Pagó Su falta Con el dolor Del ostracismo Económico En nuestra Época El ostracismo Se hizo Aún más Efectivo Porque Nadie Ignoraba Que cualquiera Que desacatara La decisión De un Arbitro Nunca Más Podría Beneficiarse Con los Servicios De arbitraje El Industrial O Wendellán Titular De General Electric Llegó A la Conclusión De que La censura Moral De otros Empresarios Era mucho Más Efectiva Que la Sanción Y la Aplicación Forzosa De la Ley Hoy en Día La Tecnología Moderna Las Computadoras Y las Valuaciones De Solvencia Hacen Que ese Ostracismo A escala Nacional Sea Mucho Más Eficaz Que En El Pasado Aún Si El Arbitraje Puramente Voluntario Es Suficiente En lo Disputas Comerciales Que Ocurre Con Las Actividades Abiertamente Delictivas El Asalto El Hurto El Robo De Bancos En Estos Casos Hay Que Admitir Que El Ostracismo Probablemente No Sería Suficiente A pesar De Que Como Debemos Recordar También Incluiría La Prohibición Por Parte De Los Dueños De Las Calles Privadas De Que Esos Delincuentes Entraran En Sus Zonas Para Los Casos Criminales Entonces Se Hacen Necesarios Los Tribunales Y La Aplicación Forzosa De Las Leyes ¿Cómo Funcionarían Entonces Las Cortes De Justicia En Una Sociedad Libertaria En Particular ¿Cómo Harían Cumplir Sus Decisiones? Además Deberían Observar En Todas Sus Funciones La Regla Libertaria Esencial De Culpable De Un Crimen En Caso Contrario Quienes Lo Hicieran Fuesen La Policía O Los Tribunales Serían Pasibles De Ser Declarados Culpables De Agresión Si La Persona Contra La Cual Utilizaron La Fuerza Resultara Inocente En Contraste Con Los Sistemas Estatistas Ningún Policía O Juez Podría Gozar De Inmunidad Especial Para Utilizar La Coerción No Más Que Cualquier Otro Miembro De La Sociedad Retomemos Ahora El Caso Que Mencionamos Antes El Sr. Brion Cés Asaltado La Agencia De Detectives Que Contrató Determina Que Un Tal Brown Cometió El Crimen Pero Este Se Niega A A A A A A ¿Qué Ocurre Entonces? En Primer Lugar Debemos Reconocer Que Ya No Existe Una Corte Internacional Ni Un Gobierno Mundial Que Aplique Sus Decretos Sin Embargo Mientras Vivimos En Un Estado De Anarquía Internacional Prácticamente No Hay Problemas En Las Disputas Entre Los Ciudadanos Privados De Dos Países Supongamos Que Ahora Por Ejemplo Un Ciudadano De Uruguay Sostiene Que Ha Sido Estafado Por Un Ciudadano De La Argentina ¿A Que Tribunal Decide Recurrir? El Caso Procede En La Corte Uruguaya Y Su Decisión Es Aceptada Por El Tribunal Argentino Lo Mismo Sucede Si Un Estadounidense Alega Que Ha Sido Estafado Por Un Canadiense Etc En Europa Después De La Dominación Romana Cuando Las Tribus Germanas Vivían Como Vecinas En Las Mismas Regiones Si Un Visigodo Consideraba Que Había Sido Perjudicado Por Un Franco Presentaba El Caso En Su Propio Tribunal Cuya Decisión Era Generalmente Aceptada Por Los Francos En La Sociedad Libertaria También Es Procedente Y Era El Tribunal Del Demandante Dado Que Este Es El Agraviado Y Quien Naturalmente Lleva El Caso A Su Propia Corte Por Lo Tanto En Nuestro Ejemplo Jun Siria Prudential Court Company Para Acusar De Robo Abraham Es Posible Por Supuesto Que Brown También Sea Cliente De Prudential Court Y En Este Caso No Hay Ningún Inconveniente La Decisión De Prudential Cubre Ambas Partes Y Se Hace Obligatoria Pero Hay Una Estipulación Importante Y Es Que No Se Puede Utilizar Ningún Poder Citatorio Coercitivo Contra Brown Porque Debe Ser Considerado Inocente Hasta Que Se Demuestre Lo Contrario Brown Podría Ser Beneficiado Con Una Citación Voluntaria Una Notificación De Que Se Le Está Juzgando Por Tales Y Cuales Cargos Y Se Le Invita A Él O A Su Representante Legal A Comparecer Si No Lo Hace Será Juzgado En Ausencia Y Esto Resultará Obviamente Menos Favorable Para Él Dado Que Su Parte Del Caso No Será Expuesta En La Corte Si Brown Es Declarado Culpable La Corte Y Los Oficiales De Justicia Emplearán La Fuerza Para Atraparlo E Imponerle El Castigo Que Se Haya Decidido Que Obviamente Se Centrará De Modo Primordial En La Restitución Al Damnificado Sin Embargo ¿Qué Sucede Si Brown No Reconoce A Prudential Court ¿Qué Ocurre Si Es Cliente De Metropolitán Court Company? Aquí La Cuestión Se Complica ¿Qué Pasará Entonces? Primero Jones La Víctima Presenta Su Caso En Prudential Court Si A Brown Se Le Considera Inocente Esto Pone Fin A La Controversia Supongamos Sin Embargo Que Se Le Declara Culpable Si No Hace Nada El Juicio De La Corte Procede En Su Contra Pero Si Brown Presenta Su Caso En Metropolitan Court Company Aduciendo Ineficiencia Y Venalidad Por Parte De Prudential Ser Entonces Analizado Por Metropolitan Si Metropolitan También Haya Culpable A Brown Esto Pone Fin A La Controversia Y Prudential Procederá Contra Brown De Manera Expeditiva Supongamos Sin Embargo Que Metropolitan Encuentra Que Brown Es Inocente ¿Qué Ocurre Entonces? Ambos Tribunales Y Sus Alguaciles Armados Lo Resolverán Violentamente En Las Calles Esto Sería Nuevamente Un Comportamiento Irracional Y Autodestructivo Por Parte De Los Tribunales Un Un Aspecto Esencial Del Servicio Judicial Es La Provisión De Decisiones Justas Objetivas Y Pacíficas A Sus Clientes La Manera Mejor Y Más Objetiva De Llegar A La Verdad Respecto De Quien Cometió El Crimen Los Clientes No Considerarían Que Se Les Presta Un Servicio Valioso Si Se Toma Una Decisión Y Luego Se Da Paso A Un Enfrentamiento Armado Por Ende Una Parte Esencial De Cualquier Servicio Judicial Sería Un Procedimiento De Apelación En Resumen Cualquier Tribunal Estaría De Acuerdo En Regirse Por Un Judicio De Apelación Según Lo Decida Un Árbitro Voluntario Al Cual Se Dirigiría Metropolitán Y Prudencial El Juez De Apelación Tomaría Su Decisión Y El Resultado De Este Tercer Juicio Se Consideraría Obligatorio Para El Culpable El Tribunal De Prudencial Entonces Procedería A A Aplicar El Castigo Un Tribunal De Apelaciones Pero Esto No Significa Volver A Establecer Un Monopolio Gubernamental Compulsivo No Porque No Hay Nada En El Sistema Que Requiera Que Una Persona O Corte Sea El Tribunal De Apelaciones En Resumen En Los Estados Unidos Actualmente La Suprema Corte Se Establece Como La Última Instancia De Apelación Por Lo Cual Sus Jueces Se Convierten En Los Árbitros Definitivos Sean Cuales Fueron Los Deseos Del Demandante O Del Demandado Por El Contrario En La Sociedad Libertaria Las Varias Cortes Privadas Que Compiten Entre Si Podrían Recurrir A Cualquier Juez De Apelaciones Que Crean Justo Experto Y Objetivo Ningún Juez De Apelaciones O Ningún Grupo De Jueces Sería Impuesto Por La Fuerza ¿Cómo Se Financiarían Los Jueces De Apelaciones? Entre Las Varias Maneras Posibles La Más Probable Es Que Les Pagaran Las Cortes Originales Que Cobrarían A Sus Clientes Por Los Servicios De Apelaciones En Sus Primas Y Cuotas Pero Supongamos Que Brown Insiste En Que Haya Otro Juez De Apelaciones Y Después Otro ¿No Podría Escapar Al Juicio Apelando Ad Infinitum? Obviamente En Una Sociedad Los Procedimientos Legales No Pueden Continuar En Forma Indefinida Debe Haber Algún Punto De Corte En La Actual Sociedad Estatista En La Corte Suprema La Corte Suprema Es Asignada Arbitrariamente Como Punto De Corte En La Sociedad Libertaria También Tendría Que Haber Algún Punto De Corte Convenido Y Como En Cualquier Delito O Disputa Hay Solo Dos Partes El Demandante Y El Demandado Parece Más Sensato Que El Código Legal Declare Que La Decisión A La Cual Lleguen Dos Tribunales Cuales Quiera Que Sean Ser Obligatoria Esto Abarca Las Dos Situaciones Posibles Una Cuando Tanto El Tribunal Del Demandante Como El Del Demandado Llegan A La Misma Decisión La Otra Cuando Una Corte De Apelaciones Decide Sobre Un Desacuerdo Entre Los Dos Tribunales Originales La Legislación Y Los Tribunales Ahora Resulta Claro Que Tendrá Que Haber Un Código En La Sociedad Libertaria Pero ¿Cómo? ¿Cómo Puede Haber Un Código Un Sistema Legislativo Sin Un Gobierno Que Lo Promulgue Un Sistema De Jueces Que Lo Instrumente O Una Legislatura Que Vote Las Leyes Para Comenzar ¿Un Código Es Coherente Con Los Principios Libertarios? Para Responder La Última Pregunta En Primer Lugar Debe Quedar Claro Que Un Código Implica Necesariamente El Establecimiento De Líneas De Acción Precisas Para Los Tribunales Privados Si Por Ejemplo La Corte A Decide Que Todos Los Peli Rojos Son Inherentemente Malos Y Deben Ser Castigados Es Obvio Que Se Trata De Una Decisión Opuesta Al Libertarianismo Que Una Ley Semejante Constituiría Una Invasión A Los Derechos De Los Peli Rojos Entonces Cualquier Decisión De Podría Ser Sostenida Por El Resto De La Sociedad Por Lo Tanto Se Haría Necesaria La Existencia De Un Código Generalmente Aceptado Y Que Los Tribunales Se Comprometieran A Respetar El Código Sencillamente Insistiría En El Principio Libertario De No Agresión Contra La Persona O La Propiedad Definiría Los Derechos De Propiedad Según Los Principios Libertarios Y Establecería Las Reglas De Evidencia Como Las Que Funcionan En La Actualidad Para Decidir Quienes Son Los Culpables En Una Determinada Disputa Y Establecer Un Castigo Máximo Para Cada Crimen En El Marco De Ese Código Los Tribunales Particulares Competirían Por Los Procedimientos Más Eficientes Y El Mercado Decidiría Entonces Si Los Jueces Los Jurados Etc. Son Los Métodos Más Eficientes Para Proveer Los Servicios Judiciales Es Posible Tener Códigos Tan Estables Y Consistentes Cuando Solo Hay Jueces Que Compiten Entre Sí Para Desarrollarlos Y Aplicarlos Y No Existe Un Gobierno Y Una Legislatura No Solo Son Posibles Sino Que A Lo Largo De Los Años Las Mejores Y Más Exitosas Partes De Nuestro Sistema Legal Se Desarrollaron Precisamente De Esta Manera Las Legislaturas Al Igual Que Los Reyes Fueron Arbitrarias Invasivas E Incoherentes Todo Cuanto Hicieron Fue Introducir Anomalías Y Despotismo En El Sistema Jurídico En Realidad El Gobierno No Está Más Calificado Para Desarrollar Y Aplicar La Ley Que Para Proveer Cualquier Otro Servicio Y Así Como Se Separó La Religión Del Estado Y La Economía Puede Separarse De Él Lo Mismo Puede Hacerse Con Cualquier Otra Función Estatal Incluyendo La Policía Los Tribunales Y La Ley Misma Por Ejemplo Como Ya Lo Hemos Dicho Todo El Derecho Mercantil Fue Desarrollado Por Tribunales Comerciales Privados No Por El Estado Ni En Cortes Estatales Y El Gobierno Se Hizo Cargo De Él Mucho Después Lo Mismo Sucedió Con Las Leyes Del Almirantazgo Toda La Estructura Del Derecho Marítimo Los Transportes Los Salvamentos Etc Tampoco Aquí El Estado Era Parte Interesada Y No Tenía Jurisdicción En Altamar Por Lo Cual Los Fletadores Llevaron A Cabo No Solamente La Tarea De Aplicar Toda La Estructura Del Derecho De Almirantazgo En Sus Propios Tribunales Privados Sino También La De Desarrollarla Solo Mucho Más Tarde El Gobierno Se Apropió De La Ley De Almirantazgo Para Aplicarla En Sus Tribunales Por Último El Cuerpo Troncal Del Derecho Anglosajón El Justamente Célebre Derecho Común Fue Desarrollado Durante Centurias Por Jueces Competentes Que Aplicaban Principios Sancionados A Lo Largo Del Tiempo En Lugar De Los Cambiantes Decretos Del Estado Estos Principios No Fueron Decididos En Forma Arbitraria Por Ningún Regio Legislatura Evolucionaron Por Siglos Mediante La Aplicación De Principios Racionales Y Muy A Menudo Libertarios A Los Casos Que Se Presentaban La Idea De Seguir Los Precedentes No Fue Un Mero Tributo Al Pasado Tuvo Su Origen En Que Decisiones Aplicando Los Principios Del Derecho Común Generalmente Aceptados A Casos Y Problemas Específicos La Opinión Unánime Era Que Los Jueces No Hacían El Derecho Como Suele Suceder Hoy Su Tarea Su Experiencia Consistía En En Encontrar La Ley Dentro De Los Principios Aceptados Del Derecho Común Y Luego Aplicar Ese Derecho A Casos Específicos O A Nuevas Condiciones Tecnológicas O Institucionales La Permanencia Del Derecho Común A Lo Largo De Siglos Es Testimonio De Su Éxito Los Jueces Del Derecho Común Además Actuaban De Manera Muy Similar A Los Árbitros Privados Como Expertos En Derecho A Los Cuales Acudían Con Sus Pleitos Las Entidades Privadas No Había Ninguna Corte Suprema Arbitrariamente Impuesta Cuya Decisión Fuera Obligatoria Ni Ningún Precedente Aunque Sancionado Por El Tiempo Se Consideraba Como De Cumplimiento Automáticamente Obligatorio En Este Sentido El Jurista Libertario Italiano Bruno Leoni Escribió Las Cortes De Justicia En Inglaterra No Podían Sencillamente Promulgar Reglas Arbitrarias Propias Como Tampoco Estaban Jamás En Posición De Hacerlo En Forma Directa Es Es decir De La Manera Usual Súbita Ampliamente Variable Imperiosa En Que Lo Hacen Los Legisladores Más Aún Había Tantos Tribunales De Justicia En Inglaterra Y Eran Tan Celosos Uno De Otro Que Incluso El Famoso Principio Del Precedente Vinculante No Fue Abiertamente Reconocido Como Válido Hasta Hace Poco Tiempo Además Nunca Podían Decidir Nada Que No Les Hubiese Sido Sometido Antes Por Personas Privadas Por Último Eran Comparativamente Pocas Las Personas Que Solían Dirigirse A Las Cortes Para Solicitarles Normas Que Decidieran Sus Casos Y Sobre La Ausencia De Cortes Supremas No Se Puede Negar Que La Ley De Los Abogados O El Derecho Judicial Pueden Tender A Adquirir Las Características De La Legislación Incluyendo Aquellas Que Son Indeseables Toda Vez Que Los Juristas O Los Jueces Tienen La Potestad De Decidir Definitivamente Sobre Un Caso En Nuestros Tiempos El Mecanismo De La Judicatura En Ciertos Países Donde Hay Cortes Supremas Resulta En La Imposición De Puntos De Vista Personales De Los Miembros De Esas Cortes O De Una Mayoría De Ellos A Todas Las Personas Involucradas Siempre Que Hay Un Alto Grado De Desacuerdo Entre La Opinión De Los Primeros Y Las Convicciones De Los Últimos Pero Esta Posibilidad Lejos Del Derecho Judicial Es Una Desviación De Ella Con Excepción De Esas Aberraciones Los Puntos De Vista Personales Impuestos Por Los Jueces Estaban Reducidos Al Mínimo A Porque Los Jueces Solo Podían Tomar Decisiones Cuando Los Ciudadanos Privados Les Presentaban Casos B Grande La Decisión De Cada Juez Solo Servía Para Un Caso Particular Y C Las Común Siempre Consideraban Los Precedentes Cuya Vigencia Databa De Siglos Además Tal Como Lo Destaca Leone En Contraste Con Las Legislaturas O El Ejecutivo Donde Las Mayorías Dominantes O Los Grupos De Presión Avasallan A Las Minorías Los Jueces Por Su Misma Posición Están Obligados A Escuchar Y Sopezar Los Argumentos De Las Partes Contendientes En Cada Disputa Ante El Juez Ambas Partes Son Iguales En El Sentido De Que Tienen La Libertad De Presentar Argumentos Y Evidencias No Constituyen Un Grupo En El Cual Las Minorías Disidentes Ceden El Paso A Las Mayorías Triunfantes Y Leone Señala La Analogía Entre Este Proceso Y La Economía De Libre Mercado Por supuesto Los Argumentos Pueden Ser Más Fuertes O Más Débiles Pero El Hecho De Que Cada Parte Puede Producirlos Es Comparable Con El Hecho De Que Todos Pueden Individualmente Competir Con Los Demás En El Mercado Para Comprar Y Vender El Profesor Leone Descubrió Que En El Área Del Derecho Privado Los Jueces De La Antigua Roma Actuaban De La Misma Manera Que Los Tribunales Del Derecho Común Inglés El Jurista Romano Era Una Suerte De Científico Los Objetos De Su Investigación Eran Las Soluciones De Los Casos Que Los Ciudadanos Le Presentaban Para Estudiar Al Igual Que Los Industriales De Hoy Podrían Someter A Un Físico A Un Ingeniero Un Problema Técnico Referente A Sus Plantas O A Su Producción Así El Derecho Privado Romano Era Algo Que Debía Ser Descripto O Descubierto No Puesto En Ejecución Un Mundo De Cosas Que Estaban Allí Como Parte De La Herencia Común De Todos Los Ciudadanos Romanos Nadie Promulgaba Ese Derecho Nadie Podía Cambiarlo Por Ningún Ejercicio De Su Voluntad Personal Este Es El Concepto De Largo Plazo Si Se Prefiere El Concepto Romano De La El Profesor León Y Pudo Utilizar Su Conocimiento De Las Funciones Del Derecho Antiguo Y Del Derecho Común Como Lo Para Responder A La Vital Pregunta En Una Sociedad Libertaria Comillas Quien Designaría A Los Jueces Para Permitirle Realizar La Tarea De Definir La Ley Su Respuesta Es La Propia Gente Los Que Fueran A Ver A Los Jueces Con Mayor Experiencia Y Erudición En Cuanto Al Conocimiento Y Aplicación De Los Principios Legales Básicos De La Sociedad En Realidad Es Bastante Irrelevante Establecer Por Adelantado Quien Designará A Los Jueces Porque En Cierto Sentido Todos Podrían Hacerlo Tal Como Sucede De Alguna Manera Cuando Las Personas Recurren A Árbitros Privados Para Resolver Sus Propios Pleitos Porque La Designación De Jueces No Es Un Problema Tan Especial Como Podría Ser Por Ejemplo El De Designar Físicos O Médicos O Otras Personas Instruidas Y Experimentadas La Aparición De Buenos Profesionales En Cualquier Sociedad Se Debe Solo En Apariencia A Designaciones Oficiales Si Alguna Vez Es Así De Hecho Se Basa En El Amplio Consentimiento Por Parte De Los Clientes Los Colegas Y El Público En General Un Consentimiento Sin El Cual Ninguna Designación Es Realmente Efectiva Por Supuesto La Gente Puede Equivocarse Acerca Del Verdadero Valor De Aquel A Quien Se Ha Elegido Pero Estas Dificultades En Su Elección Son Inevitables En Cualquier Tipo De Decisión Por Supuesto En La Futura Sociedad Libertaria El Código Básico No Tendría Como Fundamento La Ciega Costumbre Gran Parte De La Cual Bien Podría Ser Antilibertaria Debería Ser Establecido Sobre La Base Del Reconocimiento Del Principio Libertario De No Agresión Contra La Persona O La Propiedad De Otros En Resumen Sobre La Base De La Razón En Lugar De La Mera Tradición Por Más Lógicos Que Sean Sus Lineamientos Generales Sin Embargo Puesto Que Tenemos Como Punto De Partida Un Cuerpo De Principios De Derecho Común La Tarea De La Necesaria Corrección Y Reforma Sería Mucho Más Sencilla Que Si Intentáramos Construir Un Código De La Nada El Ejemplo Histórico Más Destacable De Una Sociedad Con Leyes Y Tribunales Libertarios Sin Embargo Ha Sido Ignorado Hasta Ahora Por Los Historiadores Y No Solo Los Tribunales Y La Ley Eran Ampliamente Libertarios Sino Que Operaban Dentro De Una Sociedad Puramente Libertaria Y Sin Estado Nos Referimos A La Antigua Irlanda Que Persistió En Este Camino Libertario Durante Aproximadamente Mil Años Hasta Su Brutal Conquista Por Parte De Inglaterra En El Siglo XVII Y En Contraste Con Tribus Primitivas Cuyo Funcionamiento Era Similar Como Los Cibos En África Occidental Y Muchas Tribus Europeas La Irlanda Anterior A La Conquista No Era Primitiva En Ningún Sentido Era Una Sociedad Sumamente Compleja Que Durante Siglos Fue La Más Avanzada Erudita Y Civilizada De Toda La Europa Occidental Durante Mil Años La Antigua Irlanda Celta No Un Estado Según La Principal Autoridad En Materia De Antiguo Derecho Irlandés No Había Legislatura Ni Alguaciles Ni Policía Ni Aplicación Pública Forzosa De La Ley No Había Ni Rastros De La Justicia Administrada Por El Estado ¿Cómo Entonces Se Aseguraba El Cumplimiento De La Ley La Unidad Política Básica De La Antigua Irlanda Era El Tuat Todos Los Hombres Libres Dueños De Tierras Todos Los Profesionales Y Todos Los Artesanos Podían Convertirse En Miembros De Un Tuat Los Miembros De Cada Tuat Formaban Una Asamblea Anual Que Decide A Todas Las Políticas Comunes Declaraba La Guerra O La Paz Sobre Otro Tuat Y Elegían O Deponían A Sus Reyes Un Punto Importante Era Que En Contraste Con Las Tribus Primitivas Nadie Estaba Ligado O Limitado A Un Determinado Tuat Por Parentesco O Por Ubicación Geográfica Los Integrantes Individuales Eran Libres De Separarse De Un Tuat Y Unirse A Otro Y Generalmente Lo Hacían Por Lo General Dos O Más Tuats Decidían Unirse En Una Unidad Más Eficiente El Profesor Peden Dice El Witt Fue Así El Cuerpo De Personas Unidas En Forma Voluntaria Con Fines Socialmente Benéficos Y La Suma Total De Las Propiedades Terrestres De Sus Miembros Constituyen Su Dimensión Territorial En Resumen Allí No Existía El Estado Moderno Con Su Demanda De Soberanía Sobre Un Área Territorial Dada Por Lo Común En Expansión Derechos De Propiedad De Sus Integrantes Sobre La Tierra Por El Contrario Los Tuats Eran Asociaciones Voluntarias Que Solo Comprendían Los Bienes Raíces De Sus Miembros Voluntarios Históricamente En Un Momento Dado Coexistieron Entre 80 Y 100 Tuats A Lo Largo De Irlanda ¿Qué Ocurría Con El Rey Elegido? Era Una Especie De Dirigente Del Estado Principalmente Su Función Era La De Sumo Sacerdote Que Presidía Los Ritos Del Tuat El Cual Funcionaba Como Una Organización Voluntaria Religiosa A La Vez Que Social Y Política Al Igual Que En Los Sacerdocios Paganos Anteriores Al Cristianismo La Función Real Era Hereditaria Lo Cual Se Mantuvo Hasta Las Épocas De La Cristiandad El Rey Era Elegido Por El Tuat Entre Un Grupo De La Familia Real Que Tenía A Su Cargo La Función Sacerdotal Hereditaria Desde El Punto De Vista Político Sin Embargo Sus Funciones Eran Estrictamente Limitadas Era El Líder Militar Del Tuat Y Presidía Sus Asambleas Pero Solo Podía Conducir Las Operaciones De Guerra O Las Negociaciones De Paz Como Agente De Esas Asambleas Por Lo Demás No Era Soberano En Modo Alguno No Tenía El Derecho De Administrar Justicia A Los Miembros De Los Tuats No Podía Dictar Leyes Y Cuando El Mismo Tomaba Parte En Un Pleito Legal Debía Someter Su Caso Ante Un Arbitro Judicial Independiente Nuevamente Nos Preguntamos Cómo Se Desarrollaba La Ley Y Se Mantenía La Justicia En Primer Lugar La Ley Se Basaba En Un Cuerpo De Tradiciones Antiguas Inmemoriales Transmitidas Oralmente Y Luego Escritas Por Una Clase De Juristas Profesionales Llamados Breons Estos No Eran En Modo Alguno Funcionarios Públicos O Gubernamentales Sencillamente Eran Elegidos Por Las Partes En Litigio Sobre La Base De Su Reputación Como Eruditos Y Conocedores Del Derecho Tradicional Condiciones El Profesor Peden Destaca Los Juristas Profesionales Eran Consultados Por Las Partes En Disputa En Busca De Asesoramiento Respecto De Cual Era La Ley En Casos Particulares Por Lo General También Actuaban Como Árbitros Entre Querellantes Siempre Se Manejaron Como Personas Privadas No Como Funcionarios Públicos Su Funcionamiento Dependía De Su Conocimiento De La Ley Y De La Integridad De Sus Reputaciones Judiciales Además Los Breons No Tenían Conexión Alguna Con Los Tuats O Con Sus Reyes Eran Asesores Absolutamente Privados De Alcance Nacional Y Recurrían A Ellos Los Cerellantes De Toda Irlanda Más Aún Y Este Es Un Punto Vital En Contraste Con El Sistema Romano De Abogados Privados En Antigua Irlanda El Breon Era el Único Juez Fuera De Él No Existían Jueces Públicos Los Breons Eran Los Instruidos En El Derecho Y Los Que Agregaban Comentarios A La Ley Y La Adaptaban A Las Condiciones Cambiantes Además Los Juristas Breons No Ejercían Un Monopolio En Ningún Sentido En Cambio Existían Varias Escuelas De Jurisprudencia Que Competían Por Las Tradiciones Del Pueblo Se Aplicaban Las Decisiones De Los Breons A Través De Un Elaborado Y Voluntariamente Desarrollado Sistema De Seguros O Garantías Las Personas Estaban Vinculadas Entre Si A Través De Diversas Relaciones De Garantías Mediante Las Cuales Se Garantizaban Unos A Otros La Compensación De Los Perjuicios Y La Aplicación De La Justicia Y De Las Decisiones De Los Estaban Involucrados En La Aplicación De Sus Decisiones Esta Se Hallaba A Cargo De Los Individuos Privados Vinculados Mediante Garantías Había Varias Clases Diferentes De Garantías Por Ejemplo El Garante Aseguraba Con Su Propiedad El Pago De Una Deuda Y Luego Se Unía Al Demandante En Un Juicio Por Deudas Y El Deudor Se Negaba A Pagar En Deudor Original Y Otra Como Compensación A Su Garante Este Sistema Funcionaba En Todos Los Delitos Agresiones Y Asaltos Así Como También En Los Contratos Comerciales En Resumen Se Aplicaba A Todos Los Casos En Lo Que Llamaríamos Derecho Civil Penal Todos Los Criminales Eran Considerados Como Deudores Los Cuales Debían Una Restitución Y Una Compensación A Sus Víctimas Que Se Convertían Así En Sus Acredores El Damnificado Reunía A Sus Garantes Y Procedía A Atrapar Al Criminal O A Proclamar Su Demanda Públicamente Y Exigir Que El Acusado Se Sometiera Al Fallo Del Litigio A Través De Los Breons El Demandado Podía Enviar A Sus Garantes A Negociar Un Arreglo O Hacer Un Acuerdo Para Someter La Disputa A Los Breons Si No Lo Hacía Era Considerado Proscripto Por Toda La Comunidad Ya No Podía Realizar Ningún Reclamo Propio Ante Los Tribunales Y Era Objeto De Oprobio En Toda La Comunidad Seguramente Hubo Contiendas Ocasionales En Los Mil Años De La Irlanda Celta Pero Eran Reyertas Menores Despreciables En Comparación Con Las Devastadoras Guerras Peden Señala Que Sin El Aparato Coercitivo Del Estado Que A Través De Los Impuestos Y El Servicio Militar Obligatorio Podía Movilizar Grandes Cantidades De Armamento Y Hombres Los Irlandeses Eran Incapaces De Sostener Cualquier Fuerza Militar En Gran Escala En El Campo De Batalla Durante Mucho Tiempo Las Guerras Irlandesas Desde El Punto De Vista De Los Europeos Muedan Más Que Lastimosas Reyartes Y Depredaciones De Este Modo Hemos Demostrado Que Es Perfectamente Posible En Teoría Históricamente Que Haya Una Policía Eficiente Y Afable Jueces Competentes Y Eruditos Y Un Corpus De Leyes Sistemática Y Socialmente Aceptado Y Ninguna De Estas Cosas Enmarcada Por Un Gobierno Coercitivo El Estado Que Demanda Un Monopolio Compulsivo De La Protección Sobre Un Área Geográfica Y Obtiene Sus Ingresos Mediante La Fuerza Puede Ser Excluido Completamente Del Campo De La Protección No Es Más Necesario Para Proveer Este Vital Servicio Que Para Proporcionar Cualquier Otra Cosa Y No Hemos Destacado Un Hecho Crucial Respecto Del Gobierno Que Su Monopolio Sobre Las Armas Coercitivas Lo Actos Tiránicos Y Opresivos Infinitamente Mayores Que Los Que Podría Haber Cometido Cualquier Agencia Privada Descentralizada Si Consideramos Las Masacres La Explotación Y La Tiranía Perpetradas Históricamente Por Los Gobiernos No Debemos Ser Renuentes A Abandonar Al Estado Leviatán Y Probar La Libertad Protectores Criminales Hemos Dejado Este Problema Para El Final ¿Qué Ocurriría Si La Policía Los Jueces Y Los Tribunales Fueran Corruptos O Parciales Si Por Ejemplo Sus Decisiones Estuvieran Influidas Por El Deseo De Favorecer A Los Clientes Más Adinerados Hemos Demostrado Cómo Podría Funcionar Un Sistema Legal Y Judicial Libertario En Un Mercado Puramente Libre Asumiendo La Existencia De Honestas Diferencias De Opinión Pero ¿Qué Pasaría Si Uno O Más Policías O Tribunales Se Convirtieran En Efecto En Criminales En Primer Lugar Los Libertarios No Vacilan Ante Esa Pregunta En Contraste Con Utópicos Como Los Marxistas O Los Anarquistas De Izquierda Anarco Comunistas O Anarco Sindicalistas Los Libertarios No Presuponen Que Su Soñada Sociedad Puramente Libre También Trerá Consigo A Un Nuevo Y Mágicamente Transformado Hombre Libertario No Creemos Que El León Descansará Junto Al Cordero O Que Nadie Lucubrará Planes Criminales O Fraudulentos Para Con Su Vecino Cuanto Mejor Sea La Gente Por Supuesto Mejor Funcionará Cualquier Sistema Social Y Sobre Todo Menos Trabajo Tendrá La Policía O Los Tribunales Pero No Nos Basamos En Un Supuesto Semejante Sostenemos Que Dado Cualquier Grado Particular De Bondad O Maldad Entre Los Hombres La Sociedad Puramente Libertaria Sería La Más Moral Y La Más Eficiente La Menos Criminal Y La Más Segura Para La Person Y La Propiedad Consideremos En Primer Lugar El Problema De Un Juez O Un Tribunal Corrupto O Deshonesto ¿Qué Sucedería Con Las Cortes De Justicia Que Favorecieran A Sus Clientes Adinerados En Primer Lugar Un Favoritismo Semejante Sería Muy Improbable Debido A Los Premios Y Castigos Que Caracterizan A La Economía De Libre Mercado La Vida Misma Del Tribunal La Subsistencia Del Juez Dependerán De Su Reputación De Integridad Equidad Objetividad Y Búsqueda De La Verdad En Cada Caso Esta Es Su Marca Si Trascendiera Alguna Sospecha De Corrupción Inmediatamente Perdería Clientes Y Los Consumidores No Recurrirían A Ese Tribunal Porque Incluso Aquellos Cuyas Actividades Fueran Delictivas Difícilmente Auspiciarían A Una Corte Cuyas Decisiones Ya No Serían Tomadas Seriamente Por El Resto De La Sociedad O Cuyos Propios Miembros Deberían Estar En Prisión Por Acuerdos Deshonestos O Fraudulentos Si Por Ejemplo Joe Silch Es Acusado De Un Crímeno De Incumplimiento De Un Contrato Y Recurre A Un Tribunal Dirigido Por Su Cuñado Nadie Y Mucho Menos Los Tribunales Honestos Tomaría En Serio Las Decisiones De Aquel Nadie Comparamos Este Mecanismo Autocorrectivo Con El De Las Actuales Cortes Gubernamentales Los Jueces Son Designados O Elegidos Por Largos Periodos Sus Cargos Son Incluso Vitalicios Y Se Les Otorga El Monopolio De La Toma De Decisiones En Su Área Particular Resulta Casi Imposible Excepto En Aquellos Casos En Los Cuales La Corrupción Salta A La Vista Hacer Algo Con Respecto A La Venalidad De Los Jueces Su Poder De Tomar Decisiones Y Ponerlas En Vigor Continúa Sin Controles Año Tras Año Se Siguen Pagando Sus Salarios Mediante La Coerción Ejercida Sobre El Contribuyente Pero En Una Sociedad Totalmente Libre Cualquier Sospecha Sobre La Conducta De Un Juez O De Un Tribunal Hará Que Es Mucho Más Eficaz Para Preservar La Honestidad De Los Jueces Que El Mecanismo Del Gobierno Además La Tentación De Caer En La Venalidad Y Someterse A Las Influencias Sería Mucho Menor Por Otra Razón Las Empresas Comerciales En El Libre Mercado No Subsisten Gracias A Los Clientes Ricos Sino Por La Masa De Los Consumidores Masis Obtiene Sus Ingresos Del Grueso De La Población No De Unos Pocos Clientes Adinerados Lo Mismo Sucede Hoy Con Metropolitán Life Insurance Y También Sucedería Con Cualquier Sistema De Tribunales Metropolitán En El Futuro En Realidad Sería Una Tontería Que Las Cortes De Justicia Se Arriesgaran A Perder Su Prédicamento Con El Grueso De Los Consumidores Por Los Favores De Unos Pocos Clientes Acaudalados Pero Hagamos Una Comparación Con El Sistema Actual Donde Los Jueces Como Todos Los Demás Políticos Se Sienten Obligados Con Los Pagadores De Impuestos Opulentos Que Financiaron Las Campañas De Sus Partidos Políticos Se Afirma Que El Sistema Estadounidense Posee Un Excelente Régimen De Equilibrio Y Contrapesos Entre Los Poderes Ejecutivo Legislativo Y Judicial Mediante El Cual Todos Se Equilibran Y Controlan Entre Sí Para Que El Poder No Pueda Acumularse Indebidamente En Un Solo Grupo Pero Esto Es Un Mito Y En Gran Medida Un Fraude Dado Que Cada Una De Estas Instituciones Es Un Monopolio Coercitivo En Su Área Y Todas Forman Parte De Un Gobierno Encabezado Por Un Partido Político En Un Tiempo Dado Además En El Mejor De Los Casos Hay Solo Dos Partidos Cada Uno Semejante Al Otro En Ideología Y Personal Que Por Lo Común Actúan En Connivencia Y Las Actividades Cotidianas De La Administración Del Gobierno Están A Cargo De Una Burocracia Del Servicio Civil Que No Puede Ser Desplazada Por Los Votantes Comparemos Este Equilibrio Y Este Contrapeso Míticos Con Los Que Realmente Provee La Economía Del Libre Mercado Lo Que Hace Que A Y Siga Actuando Con Honestidad Es La Competencia Real Potencial Desafeguay Pioneer Y Otros Innumerables Almacenes Se Mantienen Honestas Por La Capacidad De Los Consumidores De Poner Fin A Su Patrocinio En Un Mercado Libre Los Jueces Y Los Tribunales Seguirían Siendo Honestos Por La Probabilidad De Que Los Consumidores Buscaran Otro Juez U Otro Tribunal Si Existieran Sospechas Sobre Alguno En Particular Seguirían Siendo Honestos Por La Real Posibilidad De Que Sus Clientes Los Dejaran Fuera Del Negocio Estos Son Los Verdaderos Y Activos Equilibrios Y Contrapesos De Seguirían A la Posibilidad De Que Una Fuerza Policial Privada Se Pusiera Fuera De La Ley Utilizando Sus Poderes De Coacción Para Obtener Tributos Establecer Un Sistema De Protección Fraudulento Para Extorsionar A Sus Víctimas Etc. Por Supuesto Podría Suceder Algo Así Pero En Contraste Con La Sociedad Actual Se Dispondría Inmediatamente De Equilibrios Y Contrapesos Habría Otras Fuerzas Policiales Que Podrían Utilizar Sus Armas Para Unirse Y Eliminar A Los Agresores De Sus Clientes Si Los Miembros De Metropolitan Police Force Se Convirtieran En Delincuentes Y Exigieran Tributos Entonces El Resto De La Sociedad Podría Recurrir A Las Fuerzas Policiales De Prudential Equitable Etc Que Se Unirían Para Sacarlos De Circulación Y Esto Contrasta Claramente Con El Estado Si Un Grupo De Mafiosos Se Adueñara Del Aparato Estatal Incluyendo Su Monopolio Del Uso De La Fuerza En La Actualidad Nada Podría Detenerlos Con Excepción De Un Proceso Revolucionario Inmensamente Difícil De Realizar En Una Sociedad Libertaria No Habría Necesidad De Una Revolución Masiva Para Poner Fin A La Depredación De Estados Mafiosos Sería Suficiente El Rápido Recurso A Fuerzas Policiales Honestas Para Controlar Y Eliminar A Quienes Se Han Vuelto Delincuentes Y De Hecho ¿Qué Es El Estado Si No Una Mafia Organizada? ¿Qué Es El Impuesto Si No El Robo A Una Escala Descontrolada Y Gigantesca? ¿Qué Es La Guerra Si No Un Asesinato Masivo En Proporciones Inconcebibles Para Las Fuerzas Policiales Privadas? ¿Qué Es El Servicio Militar Obligatorio Si No La Esclavización En Masa De Los Ciudadanos? ¿Puede Alguien Imaginar Una Fuerza Policial Privada Que Tuviera Una Mínima Parte De La Impunidad Con Año Siglo Tras Siglo? Hay Aún Otra Consideración Vital Por La Cual Sería Casi Imposible Que Una Fuerza Policial Deshonesta Realizara Nada Parecido A Los Actos De Bandolerismo Liso Y Llano Que Practican Los Gobiernos Modernos Uno De Los Factores Cruciales Para Que Los Gobiernos Lleven A Cabo Las Monstruosidades Que Habitualmente Cometen Es El Sentido De Legitimidad Que Les Confiere Un Público Que No Tiene Cabal Conciencia De La Realidad Al Ciudadano Promedio Puede No Gustarle Las Políticas Y Acciones De Su Gobierno Incluso Puede Oponerse Fuertemente A Ellas Pero Cuidadosamente Adoctrinado Por Siglos De Propaganda Gubernamental Está Imbullido De La Idea De Que El Gobierno Es Su Soberano Legítimo Y Que Sería Traición O Locura Negarse A Obedecer Sus Dictados Este Sentido De Legitimidad Ha Sido Forjado Durante Años Por Los Intelectuales Del Estado Ayudados E Instigados Por Todos Los Atavíos Con Que Se Reviste La Legitimidad Banderas Rituales Ceremonias Premios Constituciones Etc Una Banda De Mafiosos Aun Jamás Podría Obtener Semejante Legitimidad El Público La Consideraría Delincuente Sus Extorsiones Y Tributos Nunca Serían Vistos Como Impuestos Legítimos Aunque Onerosos Que Hay Que Pagar En Forma Automática Los Ciudadanos Se Resistirían Rápidamente A Esas Exigencias Ilegítimas Y Los Malhechores Serían Derrotados Una Vez Que El Público Hubiera Experimentado Las Alegrías La Prosperidad La Libertad Y La Eficiencia De Una Sociedad Libertaria Sin Estado Sería Casi Imposible Que Un Estado Volviera A Adherirse Parasitariamente A Ella Cuando Se Ha Disfrutado Plenamente La Libertad No Es Tarea Sencilla Obligar A La Gente A Abandonarla Pero Supongamos Simplemente Supongamos Que A Pesar De Todos Estos Impedimentos Y Obstáculos A Pesar Del Amor De La Gente Por Su Recién Descubierta Libertad A Pesar De Los Equilibrios Y Contrapesos Inherentes Al Libre Mercado El Estado De Todos Modos Logrará Restablecerse ¿Qué Pasaría Entonces? En Ese Caso Todo Cuanto Habría Sucedido Es Que Tendríamos Otra Vez Un Estado No Estaríamos Peor Que Lo Que Estamos Ahora Con Nuestro Estado Actual Y Tal Como Lo Manifestó Un Filósofo Libertario Al Menos El Mundo Habrá Tenido Unas Gloriosas Vacaciones La Clamorosa Promesa De Karl Marx Se Aplica Mucho Más A Una Sociedad Libertaria Que Al Comunismo Al Intentar Lograr La Libertad Al Abolir Al Estado No Tenemos Nada Que Perder Y Todo Por Ganar Defensa Nacional Llegamos Ahora Al Que Habitualmente Es El Argumento Final En Contra De La Postura Libertaria Todo Libertario Ha Oído Decir A Un Ollente Comprensivo Pero Crítico Está Bien Me Doy Cuenta De Cómo Se Podría Aplicar Con Éxito Este Sistema Para La Policía Y Los Tribunales Locales Pero ¿Cómo Haría Una Sociedad Libertaria Para Defendernos De Los Rusos Por Supuesto Esta Pregunta Lleva Implícitos Varios Supuestos Inciertos Uno De Ellos Es Que Los Rusos Se Inclinan Por La Invasión Militar A Los Estados Unidos Un Supuesto Que En El Mejor De Los Casos Es Dudoso Otro Es El De Que Cualquier Deseo De Ese Tipo Se Mantendrá Cuando Los Estados Unidos Se Hayan Transformado En Una Sociedad Puramente Libertaria Esta Idea Pasa Por Alto La Lección De La Historia Que Nos Enseña Que Las Guerras Son El Resultado De Conflictos Entre Estados Naciones Cada Uno Armado Hasta Los Dientes Cada Uno Sospechando Un Ataque Inevitable Por Parte Del Otro Pero Si Estados Unidos Fuera Un País Libertario Es Obvio Que No Constituiría Una Amenaza Para Nadie No Porque No Tuviera Armas Sino Porque Su Deseo Sería No Agredir A Ninguna Persona O A Ningún País Al Dejar De Ser Un Estado Nación Lo Cual Es Inherentemente Amenazador Habría Pocas Posibilidades De Que Sufriera Un Ataque Por Parte De Otro País Uno De Los Grandes Males Del Estado Naciones Que A Todos Sus Ciudadanos Se Les Identifica Con Él Por Lo Tanto En Cualquier Guerra Interestatal Los Civiles Inocentes Los Ciudadanos De Cada País Están Sujetos A La Agresión Del Estado Enemigo Pero En Una Sociedad Libertaria No Existiría Tal Identificación Y En Consecuencia Habría Pocas Posibilidades De Que Se Produjera Una Guerra Devastadora Supongamos Por Ejemplo Que Metropolitan Police Force Se Ha Puesto Fuera De La Ley Y Ha Comenzado A Agredir No Solo A Los Estadounidenses Sino También A Los Mexicanos Si México Tuviera Un Gobierno Este Sabría Perfectamente Que Los Estadounidenses En General No Están Implicados En Los Crímenes En Metropolitan Y No Están Identificados Con Esta Si La Policía Mexicana Llevara A Cabo Una Expedición Punitiva Contra Metropolitan No Estaría En Guerra Con Los Estadounidenses Ocurriría Ahora En Realidad Es Muy Probable Que Otras Fuerzas Estadounidenses Se Unieran A Los Mexicanos Para Eliminar Al Agresor Por Lo Tanto La Idea De Una Guerra Interestatal Contra Un País Un Área Geográfica Libertaria Muy Probablemente Desaparecería Hay Además Un Grave Error Filosófico En La Formulación Misma De Esta Pregunta Respecto De Los Rusos Cuando Analizamos Cualquier Sistema Nuevo Sea El Que Fuere Primero Debemos Decidir Si Queremos Verlo Puesto En Práctica Para Poder Decidir Si Nos Interesa El Libertarianismo O El Comunismo O El Anarquismo De Izquierda O Una Teocracia O Cualquier Otro Sistema Primero Debemos Dar Por Sentado Que Sea Establecido Y Luego Considerar Si Podría Funcionar Si Podría Mantenerse Y Cuán Eficiente Sería En Mi Opinión Hemos Demostrado Que Un Sistema Libertario Una Vez Instituido Podría Funcionar Ser Viable Y Al Mismo Tiempo Mucho Más Eficiente Próspero Moral Y Libre Que Cualquier Otro Sistema Social Pero No Hemos Dicho Nada Respecto De Cómo Pasar Del Sistema Presente Al Ideal Dado Que Hay Dos Cuestiones Total Separadas La De Cuál Es Nuestro Objetivo Ideal Y La De Nuestras Estrategias Y Tácticas Para Pasar Del Sistema Actual A Nuestro Objetivo En La Pregunta Sobre Los Rusos Se Mezclan Estos Dos Niveles De Discurso Porque No Se Da Por Sentado Que El Libertarianismo Sea Establecido En Todo El Mundo Sino Que Por Alguna Razón Solo Rige En Estados Unidos Y En Ninguna Otra Parte Pero ¿Por qué Presuponer Esto? Porque No Sostené Primero Que Se Ha Instituido En Todas Partes Y Ver Si Nos Satisface Después De Todo La Filosofía Libertaria Es Atemporal No Está Sujeta Al Tiempo Ni Al Espacio Abocamos Por La Libertad Para Todos En Todo Lugar No Solo En Los Estados Unidos Si Alguien Llega A La Libertaria Mundial Una Vez Establecida Es Lo Mejor Que Puede Concebir Que Funcionaría Bien Que Sería Eficiente Y Moral Dejemos Que Se Convierta En Libertario Que Acepte Con Nosotros Que La Libertad Es El Objetivo Ideal Y Luego Se Una A Nosotros En La Tarea Diferente Y Obviamente Difícil De Planear El Modo De Hacerlo Realidad Si Pasamos A La Estrategia Es Obvio Que Cuanto Más Grande Sea El Área En La Cual Se Establezca La Libertad Por Primera Vez Mejores Serán Sus Posibilidades De Sobrevivir Y De Resistir Cualquier Intento De Derrocamiento Violento Si Se Instaurara En Forma Instantánea En Todo El Mundo Por Supuesto No Habría Ningún Problema De Defensa Nacional Todo Se Reduciría A Disputas Policiales Internas Si Empero Solo De Fals Wyoming Adoptara El Libertarianismo Mientras Que El Resto De Los Estados Unidos Y Los Demás Países Del Mundo Continuarán Siendo Estatistas Sus Probabilidades De Sobrevivir Serían Mínimas En El Caso De Que Llevara A Cabo Su Secesión Del Gobierno De Los Estados Unidos Y Estableciera Una Sociedad Libre Habría Grandes Probabilidades De Que La Nación Dada Su Crueldad Para Con Los Secesionistas Como Lo Demuestra La Historia Invadiera Y Aplastara Rápidamente A La Nueva Sociedad Libre Y Poco Podría Hacer La Policía De De Fals Para Impedirlo Entre Estos Dos Casos Polares Hay Una Gama Infinita De Grados Y Obviamente Cuanto Más Grande Fuese El Área Libertaria Mejor Podría Resistir Cualquier Amenaza Externa La Cuestión Rusa Es Entonces Más Un Problema De Estrategia Que De Decisión Sobre Los Principios Básicos Y El Objetivo Hacia El Cual Deseamos Dirigir Nuestros Esfuerzos Pero Después De Haber Analizado Todo Esto Volvamos De Todos Modos A La Pregunta Inicial Supongamos Que La Unión Soviética Realmente Tomara La Firme Decisión De Atacar A Una Población Libertaria Dentro De Los Actuales Límites De Los Estados Unidos Por Supuesto Ya No Habría Un Gobierno Para Conformar Un Único Estado Nación En Primer Lugar La Forma En Que Se Llevaría A Cabo La Defensa Y Los Gastos Que Implicaría Serían Decididos Por Los Consumidores Estadounidenses Aquellos Que Prefieren Los Submarinos Polaris Si temen Una Amenaza Soviética Se Inclinarían Por El Financiamiento De Esas Naves Los Que Consideran Eficaz Un Sistema B Grande M Invertirían En Esa Clase De Misiles Defensivos Aquellos Que No Toman En Serio Una Amenaza Semejante O Los Pacifistas No Contribuirían A Ningún Servicio De Defensa Nacional Se Aplicarían Diferentes Teorías De Defensa En Proporción Con Quienes Estuvieran De Acuerdo Con Las Diferentes Teorías Que Se Ofrecieran Y Las Apoyasen Dadas Las Pérdidas Enormes Que Hay En Todas Las Guerras Y En Los Preparativos De Defensa En Todos Los Países A Lo Largo De La Historia Seguramente No Es Irrazonable Pensar Que Los Esfuerzos De Defensa Privada Voluntaria Serían Mucho Más Eficientes Que Las Infinitamente Más Morales Pero Supongamos Que Ocurriera Lo Peor Y Que La Unión Soviética Finalmente Invadiera Y Conquistara El Territorio De Los Estados Unidos ¿Qué Pasaría Entonces? Debemos Darnos Cuenta De Que Las Dificultades De La Unión Soviética Apenas Habrían Comenzado La Razón Principal Por La Cual Un País Conquistador Puede Gobernar A Un País Derrotado Es Que Este Último Cuenta Con Un Aparato Estatal Que Transmite Y Pone En Ejecución Las Órdenes Del Vencedor Inglaterra Aunque Mucho Más Pequeña En Superficie Y Población Pudo Gobernar La India Durante Siglos Porque Fue Capaz De Transmitir Órdenes A Los Príncipes Indios Gobernantes Quienes A Su Vez Podían Hacerlas Cumplir A La Población Sometida Pero En Aquellos Casos En Los Cuales El País Conquistado Carecía De Gobierno La Administración Del Territorio Se Hizo Extremadamente Difícil Cuando Los Británicos Conquistaron África Occidental Por Ejemplo Debieron Enfrentar Grandes Dificultades Para Gobernar A La Tribu Ivo Que Luego Constituiría Biafra Porque Era Esencialmente Libertaria Y No Había Jefes Tribales Que Transmitieran Las Órdenes A Los Nativos Y Quizá La Principal Razón Por La Cual Los Ingleses Tardaron Siglos En Conquistar A La Antigua Irlanda Es Que Los Irlandeses No Tenían Estado Y Por Lo Tanto No Había Ninguna Estructura Gubernamental Imperante Que Hiciera Cumplir Los Tratados Transmitiera Las Órdenes Etc Por Esta Razón Denunciaron Permanentemente A Porque No Cumplían Los Tratados Con Los Conquistadores Ingleses Nunca Pudieron Comprender Que Carentes De Cualquier Tipo De Estado Los Guerreros Irlandeses Que Firmaban Acuerdos Con Los Ingleses Solo Podían Hablar Por Sí Mismos Pero Jamás Comprometer A Cualquier Otro Grupo De Guerrillas En La Población Estadounidense El Siglo XX Ha Dado Una Clara Lección Que Demostraron Por Primera Vez Los Revolucionarios Estadounidenses Que Derrotaron Al Poderoso Imperio Británico Y Es Que Ninguna Fuerza De Ocupación Puede Someter Por Mucho Tiempo A Una Población Decidida Resistir Si Los Estados Unidos Un País Gigantesco Con Una Gran Productividad Y Un Enorme Poder De Fuego No Pudo Sojuzgar A Una Población Pequeña Y Relativamente Desarmada Como La De Vietnam ¿Cómo Podría La Unión Soviética Tener Éxito En Avasallar A La Población Estadounidense Ningún Invasor Ruso Estaría A Salvo De La Ira De Un Pueblo En Rebeldía Se Ha Demostrado Que La Guerra De Guerrillas Es Una Fuerza Irresistible Precisamente Porque No Surge De Un Gobierno Central Dictatorial Sino Del Pueblo Mismo Que Lucha Por Su Libertad Y Su Independencia Contra Un Estado Extranjero Y Sin Duda Al Prever Este Sin Número De Dificultades Así Como Los Enormes E Inevitables Costos Y Pérdidas Que Habrían De Producirse Se Detendría En Sus Etapas Iniciales Cualquier Intento De Una Hipotética Conquista Militar Por Parte Del Gobierno Soviético